Mi nombre es Volker Lange, vengo de Alemania del Departamento de Comercio y Logística y nos involucramos en todos los temas relacionados con empaques y logística. Es un campo reconocido por la innovación y la renovación. Cuando hablo de empaques me enfoco en el empaque de transporte. Hay una diferencia con el empaque primario y en mi opinión el empaque de transporte está subestimado y el empaque contribuye significativamente al logro de muchas tareas en la cadena de logística. Nada se mueve sin empaques. Ningún producto se mueve sin empaques. Los empaques siempre han tenido la tarea no solo de proteger y presentar el producto, sino de optimizar el proceso logístico. Es un momento decisivo y una parte muy importante de los empaques. En logística hablamos del flujo de material y de su logística. El empaque puede ser el elemento que conecta el flujo de material con el flujo de información. Con la digitalización las expectativas de los clientes también han aumentado con el desarrollo de posibilidades tecnológicas. En los próximos años los desarrollos no solo nos acompañarán, sino que alterarán los modelos de negocio de las compañías. Y después de ello, la clave para administrar esos procesos es con información. Necesitamos información para controlar la cadena de suministros. Y es por esto que los empaques pueden proporcionar una contribución decisiva. Hasta ahora los empaques inteligentes no son usados ampliamente. Para ello, los sistemas tecnológicos y de información deben ser actualizados y a medida que se aumente la presión desde afuera por lo digital, las expectativas de los clientes también aumentarán. Y los clientes quieren saber dónde y en qué condiciones están sus bienes. Eso por un lado. Por el otro, la digitalización trae oportunidades en automatización y eficiencia. Y usando posibilidades tecnológicas se pueden lograr ahorros significativos. ¿Qué es la complejidad de la logística? ¿Qué es la complejidad de la logística? Esto significa un cambio significativo en la logística. Sistemas que apenas pueden ser usados porque los cambios ocurren demasiado rápido. Y las cambiantes expectativas de los clientes, como 24-7, el crecimiento del comercio electrónico y los mercados volátiles son retos para la logística. Esta es la primera vez que vengo y estoy muy satisfecho con la invitación que me hicieron. Es un honor para mí estar aquí. Estoy muy impresionado con lo interesante y bien organizado que es el evento. Excede mis expectativas. Me impresiona el alto nivel y la experiencia de los conferencistas y el número de participantes interesados en los asuntos destacados.